El Azuqueca sumó una trabajada victoria 2-0 ante el Manchego Ciudad Real, triunfo que el Saúl para la octava plaza de la tabla y les acerca los play-offs de ascenso a segunda red. Los azudenses tuvieron que esperar hasta la segunda mitad para poder encarreglar el triunfo, si bien en la primera los de Sergio Rubio ya dispusieron de acercamientos para abrir la lata. Cierto es que el Manchego, este domingo de amarillo en el San Miguel, también tuvo acercamientos peligrosos a la meta defendida por Miguel Ángel. Con todo, los goles se hicieron derogar y no llegaron hasta los segundos 45 minutos. Concretamente, tras 20 minutos del segundo acto, Titi Maiga marcó con un lanzamiento desde la frontal tras una recuperación azudense en la medular. Con el marcador a favor del Azuqueca se vino arriba y encarreó definitivamente el triunfo 5 minutos después. Barrena recibió el esférico en el costado derecho y tras guisárselo el solo, batió el meta con un tiro cruzado. Por si fuera poco, el Manchego se quedó con 10 poco después, por lo que los azudenses tuvieron un tramo final de partido plácido antes de sumar 3 nuevos puntos, para un total de 15.